Mi copla rosa y espina, sabe a canela y limón Mi nombre por la esquina es una flor de pasión Y entre la noche y la aurora, en el café del taranto Mi gloria es de cantadora, son un alivio a mi llanto ¿Quién dijo pena? Con una copa de gelé Con la locura de un querer y mi persona en el tablao ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj queda a las dos Y yo levanto el corazón con una copa traspasado Y no se alegra quien no quiere ¿Quién quiere rompe pena? Y arque de pena se muere Le digo, ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Mi mía llanto y delirio, escopla de madrugas Y mi querés fue un martirio que me dejó encadenar Pero al hecha por delante Y la pena que me devora Quiero brindar con mi cante ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Con una copa de gelé Con la locura de un querer y mi persona en el tablao ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj queda a las dos Y yo levanto el corazón con una copa traspasado ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién quiere romper pena? Y el que de pena se duele, le digo ¿Quién dijo pena? 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 Muchas gracias.